Bueno, y aquí en Arroyo Dulce estamos con Miriam Antenuzzi. Buen día, Miriam. ¿Cómo estás? Bueno, algo importante para el pueblo. Sí, desde ya. Desde ya. La verdad es que siempre que obviamente venga el intendente para anunciarnos obras, para inaugurar una obra, es bienvenido. Desde lo institucional, desde ya, desde lo personal también, tengo que decirlo, porque obviamente, la verdad es que desde que estoy en el consejo, la primera vez que un intendente me dice, Miriam, vos sos la concejal de Arroyo Dulce, quiero que estés conmigo. Y bueno, obviamente además de la invitación formal que llegó a través de Juliana y Nora, pero es lo que corresponde y es lo bueno. Es decir, trabajemos juntos en lo que necesitamos. El intendente me manifestó desde hace ya un tiempo el tema del pavimento, que también es un proyecto a concretarse, de esas nueve cuadras, ocho cuadras de pavimento que se van a hacer. Y bueno, le manifestamos otras inquietudes, por supuesto, entre ellas, y recién acaba de venir a verlo, el estado de las calles del pavimento que pagó el vecino, del pavimento que hace años que se viene destruyendo y hoy está en estado calamitoso. Entonces, es bueno, es plausible que se haga el pavimento nuevo y también que se repare todo esto que tenemos en las condiciones que están. Bueno, nos alegramos por un lado. Por el otro lado, sabemos que, ya que estamos en el lugar, el tema del delegado municipal. Sé que también están trabajando en ese tema. Sí, también en ese tema, porque, bueno, también me lo manifestó el intendente, que necesita contar con un nuevo delegado municipal. En su momento, bueno, como él dice, yo lo critiqué, si no estoy de acuerdo con las cosas como se venían haciendo, creo que estamos de acuerdo en que necesitamos un delegado del pueblo. Así que, bueno, eso lo va a decidir él, por supuesto, pero estamos hablando por ese tema, sí. Bueno, esto es como una apertura, ¿no? Porque me parece que ustedes siempre, Arrayo Dulce siempre decía, bueno, estamos solos, parece como que Salto no nos mira. Bueno, y ahora parece como que hay una apertura. Justamente. Bueno, de eso te hablo y eso es lo que me parece que, aunque el intendente no sea de Cambiemos, es un cambio. Es decir, todas estas obras vienen del Fondo de Infraestructura Municipal que la provincia aporta al municipio, así como las obras que se han hecho acá con el Fondo Educativo, gracias a Dios lo que se ha podido solucionar, el problema de la escuela primaria con el tema de ese tinglado que había que cerrarlo, la pintura que se ha hecho a la escuela secundaria, y ahora estas obras que son bienvenidas y que, obviamente, no solo es bueno, y lo aplaudo desde mi gobierno provincial, que vengan esos fondos para estas obras, sino también que el intendente decide ejecutarlas, tanto en Arrayo Dulce como en el resto de las localidades, que va a haber obras de pavimentación. Así que, por supuesto, eso es una apertura importante y es un gran cambio. ¿Cómo está Arrayo? Y Arrayo está con un montón de necesidades, por supuesto que esto es bueno y recién empieza, no vamos a parar en que esto es todo lo que necesita, Arrayo Dulce necesita y vamos a pedir y a gestionar desde la provincia y desde el espacio Cambiemos, junto con el intendente, las obras de cloacas, las obras de gas, necesitamos viviendas, todo esto es, a ver, hoy, no, un requerimiento que el pueblo necesita hace mucho tiempo y que, bueno, habrá que insistir para que sea.